En nuestra profesión, el cabello juega un papel fundamental. Habíamos probado de todo, hasta que descubrimos Nutriff. Sus máscaras acondicionadoras le dan brillo y revitalizan el cabello. Con las ampollas capilares de Nutriff, notarás el cambio desde la primera aplicación. Míranos, Nutriff actúa de verdad. Míranos, Nutriff actúa de verdad.